Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy aquí. ¡Dogerman! ¿Cómo están? Chicos, chicas, espero que no se hayan asustado o algo así. De hecho, quería que se asustaran, güey. Es el primer video del año o del ano, porque me recibí muchos mensajes diciendo ¡Feliz ano, Dog! Y yo, ehm, espérate, pendejo, no. Yo no sabía que se reemplazaban, o sea, ¿Para qué? ¿Por qué, güey? No hagan eso, güey. Con lo fácil que es copiar una ñ y luego la pegas en el mensaje y ya está para que diga feliz año. Y andan deseando feliz ano nuevo, ¿no? Esas madres no van, güey. No van, no, no. ¿Ok? No. Entonces, buena gente, ¿cómo estamos? Primero que nada, déjenme decirles que este es un gameplay muy bonito, porque, bueno, ¿para qué les explico? Si ya leyeron la pinche descripción. O, bueno, no, 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 no. Ustedes no leen la descripción. Bueno, el título, el título, ese, ese, ¿sí? Bueno, ya perdí la costumbre, gente. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Por favor, siéntense, tiren barra un ratito y prepárense porque vamos a utilizar el pacote, el pacoteto, mercenario, legendario, no sé a la verga. El que nos da la Taurus, que es este pinche rifle, la Rino, que es estas pistolas, y que, y este, kilómetro dos mil, que, 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 no sé, algo. Bueno, la moraleja de esto, gente, es que estas armas, no sé, son animales, porque este es un toro, este es un Rino, y esto, no sé, un pez de espada, YOLO. Entonces, gente, bueno, espero que hayan entendido el concepto de por qué, en vez de llamarse Mercenary Pack, o como se llame este pinche paculero, pues, ¿cómo? Olvídenlo, porque vamos a aprender a jugar, vamos a aprender a jugar. ¡Partida diario! Vamos a... ¡No, mijo! ¿Por qué haces eso, Madfinger? Bueno, vamos a tener que ir a la guerra, así ni siquiera hay jugado a la guerra, güey. ¿O no? Déjame ver. La paz. Sí, güey, voy en ceros. Sí, en ceros. Bueno, según esta madre dice que ya jugué, güey, dice que ya jugué y no le prometo nada. Vamos a jugar una de... ¡No, no! ¡No sentinela, güey! Una de... ¡De operations! Vamos a jugar una de operations y vamos a llevarnos las armas nuevecitas. Déjenme decirles, gente, que este gameplay es 100% real, no fake. ¿Por qué? Porque es la primera vez que voy a utilizar estas armas. ¿Sí? Muchos dirán, ¡Eh, que el Clannibal no te prestó las armas a la verga! ¡No! ¡No mames! O que el Cats, güey, la andaba prestando la cuenta y no te la prestó. ¡No, güey, no! Yo decidí que no me prestaran las cuentas, porque yo, como saben... O sea, si yo no presto mi cuenta, me da placa que me presten la cuenta de otro cabrón, ¿no? O sea, tengan dignidad, cabrón. Sé que soy youtuber, la verga, pero tampoco anden pasando cuentas, porque se la van a robar, el rato van a andar llorando y... Vamos, curate, pinche juego. ¿Cómo carga esta madre? Bueno, no, no es cierto, no carga tanto. Un Killet carga un chingo, güey. A ver qué hay aquí. Sigue, protege al ingeniero. Ok, ingeniero, ¡muevete! ¡Ora el esclavo! Ah, es cierto. Vamos a tener que hacer algo primero. Y es bajarle toda la calidad. Toda, ¿sí? Ya saben, gameplays culeros para... Gameplays culeros para gráficas culeras para un canal culero. Listo. Entonces, si se preguntan por qué le quito las gráficas, porque, como saben, gente, mi teléfono no soporta las gráficas altas y me da lag. Así es que, pues, vamos a tener que irnos allí todo bien culero. Y, pues, a ver qué pedo. Aquí dice este. Sí, protege al ingeniero mientras hace como que va a arreglar esa madre, pero realmente no está haciendo nada. Sí, lo sospechaba. Bueno, vamos a ver cómo disparan estos. ¡Virgo! ¡Virgo! ¡No mames! ¡Dime, vaquero, mamón! ¡Pero miren esos píos! ¡Mira, miren! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡No mames! Dispara de la... No, güey. Necesito 20 de estas. ¿Por qué nadie me dijo que disparaban tan hermosas? Bueno, sí, sí, sí me dicen. Pocahola. Bueno. Ok, gente. Estas madres son hermosas. Disparan a lo pendejo. Disparan muy rápido. Y son pistolinis. Y son dos. Tiene, no sé. Podría darle el 10 asegurado. Pero vamos a jugar poquito más con ellas. Para ver qué pedo. Pío, pío, pío. ¿Dónde? 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 Pío, 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 pío. Muy bien. Muy bien, gente. Me caga jugar en teléfono, güey neta. Me caga. Ya quiero que la versión de Facebook esté completa. ¡No mames! ¡Quiero jugar! A ver. Pío, pío. A ver qué me va por acá. ¡Mime vaquero, perra! ¡Mime vaquero! ¡Ya se murió! Si se preguntan por qué juego con la mira automática es porque soy puto y ya saben que no me gusta batallar. Pero ya, ya. Dentro de pop esto. La moraleja. Dual Rhino. ¿Cómo se llama? ¿Ghost? O 600. Ah, 6005. ¿Por qué le ponen esos pinches nombres mamones a las armas, güey? ¿No era tan fácil ponerle Dual Rhino y ya? ¿Para qué chingada le ponen un numerote ahí? O sea... ¡Ay, no, no, no! Muy bien, muy bien. Muy bien. Un pokebola. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué puesta! ¡Recargando, perros! ¡Señor pollo! ¡Deme municiones! ¡Listo! Eso fue bastante rápido, güey. Esto es... ¡No! ¡No me la mames! No había visto las balas que tiene, güey. ¡Tiene 100 balas! ¡Esta madre tiene munición infinita! ¿Qué, perros? ¿Qué? ¡Éntrale! ¡Dino por uno! ¡Dino por uno! ¡Wey, madre! ¡Entrale! ¡5 y 5! ¡Para pegarle a todos al mismo tiempo! ¡Eso! Güey, estas pistolas, güey, son hermosas, güey. Ya quiero jugar en el Facebook con ellas porque a la verga ya saben que soy un pase gamer. Mira, aquí me ven con un pinche... Esta mierda, ¿no? O sea, pinche táctil culo, ¿no? Ya quisiera yo tenerme pinche tablet acá, bien verga. O sea, una pinche tablet de envidia, super potedron, de esas que corren hasta las pinches juegos de la NASA. No sé, güey, no sé. Digo. Digo. Algún día, algún día. No, güey. Ya tengo las armas. No ocupo comprar tomabosadas. Bueno. Ya probamos las pistolinis. ¿Sí? Déjenme decirles que... Que, que, que... Mis respetos. Mis respetos. Sí. Vamos a ir a una misión de asalto. Y vamos a usar la otra arma porque... Tengo curiosidad, güey. Sé que es como un rifle que dispara de una por una y bla, bla. Pero, pero, hay que probarlo. ¿Sí? Si se preguntan... No, gente. No he visto gameplays de estas armas. En serio, en serio. Muy rara vez yo veo gameplays de otras personas. En serio. Neta. No hay nada más cagante para mí que estar viendo un gameplay de otra persona. ¿Por qué? Porque me spoilea las cosas. En serio. Sí, por ejemplo. La review de las armas yo no las veo. Neta. Yo no veo las reviews de las armas. Vamos a sacar a este... Mi pistoleta. Se ve bastante bonita. A ver. ¿Y el ruido? ¿Qué? ¿Y el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Qué? ¿Y el boom? ¿Y el ta-ta-ta-ta? ¿Y el boom? ¡Pinche mierda no hace ruido? ¿Qué? Ya saben, gente. Como decimos aquí en el canal. Bien. El ruido es proporcional al límite de daño que puede crear una de las cosas armadas chingonas. Bueno. No tiene ruido. Pero lo compensa con daño, penetration, velocidad de disparo. El arma no es pesada. Déjenme decirles que... Que está buena el arma, güey. ¿Sí? ¿Y el mouse? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¿Qué está pasando? Verga. ¿Qué hubiera, güey? ¿Qué verga fue eso, güey? ¿Ya ven, gente? ¿Por qué no me gusta jugar en el pinche...? ¿Por qué no me gusta jugar aquí, güey, en este pinche celular, güey? ¡Se me buggeó el juego, mamón! Y luego preguntan... ¿Por qué no juegas torneos? No mames. Nunca haces puntuaciones altas. Pues ahí está, pendejos, pa' que vean. ¡Se me trabó sin ningún puto motivo! Y casi me viola el pinche iracundo. Un pinche iracundo. Bueno. No me dejó probar bien la arma, güey. Siento que fue un gameplay bastante forzado. ¿Sí? O sea, apenas la empecé a usar la pinche arma y ya se acabó la misión. Bueno, por lo que vi, tiene penetración bastante. Tiene un recorrido de bala bastante largo. Porque parece rifle, no sé. Aunque dice que es un rifle de asalto. Bueno, dice que es un rifle de asalto, ¿ok? Miren aquí. Rifle de asalto. Yo lo sentí como una pinche... Un rifle, neta. Yo lo sentí como un rifle. Entonces, vamos a... Utilizar el KM. Pero vamos a utilizar también el rifle. Para ver qué pedo. A ver, a ver. Chance y nos sorprende, güey. Chance y nos sorprende. Vamos a ir a una de defensa. Otra vez. No sé realmente en qué consiste esto del daño... Del daño por zombie. O sea... Es que Madfinger acaba de cambiar unas pendejadas en el código. Estaba checando con mi amigo el gringo. Obviamente, pues no digo cómo se llama. Porque el gringo... Eh, güey. No me balcones. No mames. Ya estás diciendo que te estoy filtrando las cosas. Pinche dog. No mames. Pero no estoy diciendo tu nombre, pinche culo. No te enojes. ¿Sí? Bueno, para los que no saben quién es el amigo gringo, gente. Es esta persona que se mete a los códigos de Madfinger. Cuando sale el juego. Y checa que cambió. ¿Sí? Eh, ya por ejemplo nos ha filtrado pues cosas como... Como Vietnam. Nos ha filtrado como la Chocammer. O sea, antes de que saliera. Que ya nos había filtrado bastantes cosas. Así es que pues últimamente ha cambiado algunas cositas con en cuanto al daño. ¿No? De qué tanto daño dan los zombies. A qué tanto daño les podemos meter. ¡Qué bonito! Bueno. Vamos a juntar unos zombies. Vamos a juntar unos zombies. Una bolita de zombies. Hace mucho que no... Que no forme a los zombies, güey. Vamos a formar zombies. Así es. A ver. Bueno. Creo que por el cuchillo corro más rápido, ¿no? Pues... Pues creo. No te prometo nada. ¡Lo Matrix! Bueno. Ahora sí. Véngale, puto. De 20 en 20. Bueno. Tiene penetración. Tiene brutalidad. Dispara lo recio. Y tiene balas. ¡Señor pollo! Gracias. Tiene 70 balas. Está bien. Oye, está chida la arma, güey. Está bien brutal esta pinche arma, güey. Es como una pinche escopeta, güey. Pero que tiene un pinche rango de 40 kilómetros. Ah, pues si veníamos a probar esto también. ¡Qué pendejo! A ver. Cha, 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 cha. Pinche cuchillo. Pica hielo. ¡Férale, perro! ¡Férale! ¿Por qué le arranqué la cabeza, güey? Si le estoy pegando en el cuerpo. Hace milagro este pinche cuchillo. ¡Comérfete el sapo! No, 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 no hace. Bueno. Bueno, bueno. Vete pa' atrás. No me abraces. Ando chido. ¡Uf! No sé, güey. No me convence. Este cuchillo no me convence para nada. ¿Sí? ¿Qué harás, puto? ¿Qué? ¿Qué? Muy verga. Muy verga. ¿Eh? 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 Sí, sí, sí. ¡Éntrale, pues! ¡Hierro, pariente! ¡Eso! Bueno. Está bien, déjame al señor, pues. Déjalo, déjalo. Eso. Muy bien. No sé si les está gustando el gameplay culero, pero yo lo estoy disfrutando bastante. Bastante, gente. ¿Y esto por qué? Porque nunca había probado estas armas y ahorita las estoy probando. ¡Woohoo! Lo único que faltaría es llevarlas al piso y torneo. Y hay que llevarlas a un torneo y la gasolinera después. Para ver cómo funcionan estas armas, la sinergia, bla, bla, bla. También déjenme decirles el nuevo sistema de horario, por decirles así. Bueno, gente. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Voy a subir dos videos diarios. Títulos. Sí, vamos a subir un video diario. ¿De qué se trata? Bueno. Aseguradamente. ¿Sí? Voy a subir una partida random o dos o tres partidas random desde Trigger en un solo video. ¿Sí? Así como estoy haciendo en esto. Ahorita estoy como una review pendeja. ¿Sí? Porque ya saben que todos mis reviews son pendejas. Y bueno, también, si no son reviews, igual mis videos siguen siendo pendejos, ¿no? Es que pues ya sabes Ya, ya, bueno, entonces Voy a subir gameplays así O hablando gameplays random O videos de una hora, que sea de The Trigger Luego voy a subir otro video Aparte Sí, otro video aparte Que tiene que ver con Otro jueguito, lo van a ver, lo van a ver, gente El otro jueguito es de Shadowgun Sí, Shadowgun, Shadowgun Y después, pues, lo que vendrán siendo Montajes, esos van a tener que esperarse un poquito más Sí En la que la computadora tiene suficiente RAM Creo que mañana ya me la van a poner Ya me dije este, güey, tréeme la RAM, no mames Sí, güey, mañana voy, no mames, digo Ah, bueno, pero mañana, mañana, pues, mañana Pero mañana, pinche culo, le dije Oh, sí, güey, que sí Pero ¿por qué no ahorita? le dije No, ahorita ya estuviera yo Pero no, una caja de drogas Y no hay nada, güey GG, tiene gemidos Pinche caja, güey Bueno Vamos a juntar todo el dinero Y vamos a ir Directamente A la arena de los muridos Para jugar una partidita con esta Primera kill Y chingue a su madre No voy a echarle continuos Voy a pelear A ver cómo funcionan las armas Y pues No sé, se va a sentir bien raro No jugar con las Que siempre uso Que es la coache o las revolver, ¿no? Siempre las uso porque Me siento confiado, ¿no? Confiable acá De que, güey, siempre tengo un arma que uso Bueno Pero ahora son armas nuevas Que realmente no sé cómo funcionan Vamos a ver qué 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 mal pedo tienen estas armas, ¿no? Porque, güey, güey ¿Cómo digo pendejadas? Chingada madre Pónganme cinta en el hocico Entonces Pues nada, vamos a jugar Vamos a jugar Échate la partidita de hoja A ver si es cierto que mueva, ¿no? A los que no saben O algo así Cada vez que entramos a la arena gasolinera Nos callamos el hocico Para que KNT nos salude Con su super saludo sensual y singón Es como una tradición, ¿no? Quedarse callado Y esperar a que el bato se calle El pinchecito y me deja hablar Vamos a ver esto Vamos a ver estos revolvers ¿Dónde están? Zombies Se mueren, se mueren Hombre, a uno de más Cierro, pariente Cierro Entra la espeja Entra la espeja Esto me gustaba No aguanta ni la puntita Pincho loca A ver Verga, wey Ese se vio hermoso Pumba Pumba Doble Hesho en la cabeza En la cabeza Ups No, wey Neta Hesho en la cabeza Mira que recco, wey Pinche charcote de sangre Ojalá pudiera jugar este juego En gráficas altas Y poder ver como salen Volando las cabezas En pedazos Pero no se puede Porque mi teléfono es un culo Pero vamos a Ok, ok Aumento de puntos Tiro la chompa Muy bien Otra vez No Bueno Como podemos ver gente Esta arma da Hesho en la cabeza Y ahí en los comentarios No, ahí en los comentarios Pues no mames Que pendejo te oyes A la verga, wey Pues claro Que Hesho en la cabeza Ya se trata Hesho No, wey Tú no entiendes Hay muchas armas Que están bugueadas Muchas Bastantes Pero es como una burla Si Si tú le das al pecho Se le vuela la cabeza Se le vuela un brazo Se le vuela una pierna Hay armas que aparecen Bugueadas bien macizo Entre esas te puedo decir La Coach Por ejemplo Está la Coach Está la Benelli Que en vez de De, no sé Volar la De volar un pedazo del cuerpo Porque le tiraste a los pies Le vuela la cabeza Si Por eso el chiste va a eso De Hesho en la cabeza No es porque digas tú Uy pinche broma La cosa es que te rías culero No que vengas a estar criticando El pinche canal Ok Si eres nuevo Pues Pues bienvenido Porque por qué me pego Esto aquí Pero no me importa Lo único que le veo de malo A estas madres Estas madrecitas Dual Rhin Vamos a ponerle La Rhinoceronte Chinga a su madre Bueno La Rhinoceronte Hacen mucho de madre Pero tardan mucho cargando Bastante Bastante Tardan más que las pinches Bueno La vamos a comparar Pero En una review En una review Más Más ¿Cómo se dice? Una review Más Se me ha bugueado de nuevo ¿Qué es esto? ¿Por qué te bugue? Ay no, 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 no Aquí huele a gorda tamalera Hay que retirarnos Que me das, que me das No gemidos Por favor Quebré el constructor El dog Construye Podrán Oh Vencimos a Dios Muy bien No tiene Balas La pinche Rhinoceronte No mames Aquí podemos ver Cómo dispara la Taurus Yo cuando recargué Muy bien Ok gente Esta madre Dispara muy rápido Pero se las ve Hasta en putiza Las balas O sea ¿De quién le sirve Disparar a lo pendejo? Si te gastas Todas las balas A lo pendejo También O sea Hay que entender eso Gente No te dejan Ni para defenderte Aunque encontré Una especie de combo He visto que La Rhinoceronte Tiene un combo Que es gastarte Todo el cargador Todo, todo, todo Todo el cargador Y una vez que te gastas Todo el cargador En cuanto cambias de arma Y te echas Unos cuatro zombies La Rhinoceronte Aparece encargada ¿Qué? ¿Por qué no morí? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué asco 3.000 de puntuación ¿Sabes qué chinga Su madre? ¡Oh! Me levanto Todavía no estoy listo ¿Dónde estarán? Había un gordo Por ahí ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el gordeto? Aquí está Tú qué pinche vieja Debería estar muerta En fin Vamos a necesitar sacar Al señor Poisson Porque Epa, epa, epa ¿Cómo le hace, güey? En serio ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? Ni siquiera yo me lo entiendo Para gastarme Todas las municiones En serio No sé si se dieron cuenta Pero Hay unos momentos En que disparas Tan tonto Y a lo loco Como que las dispara Más rápido No sé si nada más Lo hace con los jefes especiales Porque, bueno Le disparé al gordito El gordito tamalero Pero Pero Disparó tan rápido Que Se gastó todo el cargador Todo se lo gastó Y ahora que lo estoy intentando hacer Ya no sale O sea Bueno Por lo que veo A Mauricio A Mauricio no No, no No puede No puede Rafañar los que no estás madre Báil, 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 báil Cierro Vamos a ver un poquito Esto Vamos a ver un poquito Por poco Tira el perro Hierro 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 La Matrix Y Pokebola No, no sé Esto Bueno Mata de cuatro cuchillazos Eso es bastante Útil Podría decir Hay armas que hasta Cinco cuchillazos Mata ni Tres Estas son las quince armas Así que ahora estás A ver Me he bugeado Coño de la madre Verga no joda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Júntase por una pinche foto No te la mames Quería tronar el barrino Y no pude Cierro parientes El dog vive al límite Se le echa encima al gordo La bestia con cuchillito Bueno Bueno Ahí está el viejo emo Vamos a superar El récord de viejo emo Pinche viejo emo Échale 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 Tranquilos perros Tranquilos Vamos a cambiar de arma No me gusta En serio Sé que mata Y sé que todo Pero Usar las What the fuck Ay la mierda Básicamente el mono Se cayó del lomo Güey ¿Quién vio cómo me caí? Güey Bueno La moraleja La moraleja de esto Es que no podemos Vencer a viejo emo ¿Ok? No podemos No podemos Viejo emo Tiene un récord imbatible Es demasiado poderoso Es más de 8000 Entonces gente Por el momento Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejar este gameplay culero Hasta aquí Porque Bueno Me estoy excitando mucho Con las armas Están muy ricas Excepto Debo ser sincero Son armas bastante buenas Pero debo practicar con ellas ¿Sí? No puedo darles una review completa O bien Nada más por decir Ya jugué con ellas Ahora ya pues Ustedes ya se las conocen Porque bueno Internet Explorer ataca ¿No? O sea ya El pinche paquete ya salieron Hace un chingo Yo apenas los estoy subiendo O sea Tienen que saber gente Que cuando pasa esto Pues realmente no No esperen Que yo venga Bien verga A darles una review Al momento Saben que soy pobre Y saben que debo Esperarme mucho tiempo Para poderme comprar Un paquete de armas O algo así Es que espero Que entiendan eso ¿No? Entonces vamos a esperar A que los torneos Inicien Y Vamos a subir videos después De relleno Obviamente Como quien dice Pero vamos a estar Hablando de temas Importantes O de temas Estúpidos Que tengo por ahí Que bueno Espero que disfruten Y algunos videos De una hora Y una serie Que hizo Yugar Wicho Que era el Doctor House O algo así Que les da consejos A ustedes A los subs Yo también voy a hacer Mi versión La versión Pero se va a llamar Doctor En vez de Doctor House Doctor Wicho Se llamaba El mío se va a llamar Doctor Mucha gente me llega Pidiendo consejos O me llega pidiendo Pues no sé Un poquito de ayuda Bla 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 Y pues La cosa es que Si a veces Hay como que Las palabras Escritas No No transmiten Realmente Así es que Pues darles el consejo A todos En vez de hacerlo De uno por uno Pues ya Para que les sirva Para el rato ¿No? Pues en que casos Vamos a tocar Bueno Están los casos De soy el esclavo De mi casa Mi novia me engaña Con otro cabrón Y pues Cosas por ejemplo ¿No? Porque son los temas De hasta ahorita Que me están llegando Que los tengo ahí Tratando Y pues Afortunadamente No va a pasar Tan a mayores O sea Porque No es algo que digas Tú Están golpeando a alguien O Uy Te están Te están Haciendo bullying O sea No Realmente son Problemas serios Pero también hay que tomarlos Ahí como puedan Les voy a estar dando Los consejos gente Para que estén ahí atentos Para que no se aburran Nada más Escuchando babosadas Porque ahorita Pues como saben Estoy un poquito Como hiperactivo ¿No? Pero también estoy enfermo Por si no lo notaron Tengo un poquito La garganta Como Como con Gagajo A la vez Gagajo Y pues así Ando como ronquito La bestia No se me oye muy bien La voz Y pues nada O sea Vamos a empezar el año Sin video especial O algo así Pero déjenme decirles Que ya vienen las armas Con su ag Ya vienen atrapando Pokémons Ya viene la nueva Por si no saben Gente estoy aceptando desafíos Para esas personas Que quieran dejarme desafíos Se los dejo en la descripción Para que vayan y pongan desafíos En aquel video ¿Sí? Y también déjenme decirles Que va a venir pues también Un killer Va a venir mariposa Van a venir montajes Trontajes Y babosadas así Del Shadowgun Y van a venir cosas gente Muchas muchas cosas Van a venir ¿Sí? O sea Esperen que el canal Empiece ya bien A partir de la siguiente semana Que es eso de bien O sea Ahorita los voy a subir Los videos Sin Voy a subir los videos Sin intro Sin outro Sin marca de agua Pero Ya cuando empiece La siguiente semana Ya van a empezar A ponerse las miniaturas Ya van a empezar A ponerse las ediciones Ya van a empezar A ponerse las cosas Realmente que vienen Al canal bien ¿Sí? Pero como les digo Si no tengo RAM Como chingados ¿Cómo edito mis videos? Chingada madre Entonces Muchas gracias Por ver este video gente Quedarse hasta el final Y nos vemos Cuando me den ganas De subir videos Saludos a todos